Gira, gira Como el que corre sin respiro pa' llegar a su meta Gira, gira Como un cariño que descansa despierta y se lleva Gira, gira Como un cometa que alcanza corriente y que vuela Gira, gira Como un reloj que avisa del tiempo y lo esperan Gira, gira, gira Pobres y ricos, todos mortales Siguiendo el mismo son, son, son Y los mismos compases Gira, gira, gira El universo con su alacia Y tú gira igual Con tus miedos y tus esperanzas Que difícil decir que no La pasión dice la razón Si miras pa' abajo castiga y marea Si miras pa'lante se lleva mejor Si miras pa' abajo castiga y marea Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Después de todo lo visto Después de todo lo vivío Después de tantas vueltas, de tantos giros y tantos líos Y al final de tantas noches en vela Coinciden todos los caminos Como arrieros que somos y caminantes que morimos Como el que corre sin respiro pa' llegar a su meta Como cariño te descansa de fiesta y te lleva Como cometa que alcanza corriente que vuela Como relojes que avisa del tiempo y lo esperas Ya, 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 que marea Caminante, caminante Ya, 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 ya Ya tu camino hay nada más Gira, 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 gira Pobres y ricos, todos mortales Siguiendo el mismo son, son, son Y los mismos compases Gira, gira, gira El universo con su galaxia Y tu gira igual Con tu piel y tus esperanzas Un lugar 만든 tú VAMOS Usa VAMOS USAMOS 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 TAS